Hola, ¿qué tal? Seguimos hablando de energía y bueno, obviamente en este bloque vamos a hablar con Gabriela Aguilar, que es General Manager Argentina y Brasil y VP también para la TAM de Accelerate Energy. ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias por venir. No, por favor, al contrario, un honor. Bueno, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo lo ves? El mercado de gas natural en Argentina, bueno, hoy estamos en un día bastante frío, así que esto nos pone a los pies del invierno, que siempre para Argentina es complejo de cómo maneja los picos de demanda, que no es solamente Argentina. Pasa en el mundo, ¿no? Pasa en el mundo. Bueno, por ejemplo, en los países árabes que donde estamos nosotros tenemos presencia, también tienen pico de estacionalidad en el verano. ¿Por qué? Para el consumo de generación eléctrica. Pero el mercado, por suerte, Argentina tiene un alto potencial para el desarrollo de vaca muerta. Eso da un resto de alivio con mayor volumen de acceso en el mercado, así que está muy bien. Y nosotros tenemos una operación bastante estable en toda la región, así que dando soporte a la seguridad energética en días particularmente como hoy. Muy bien. Y contame un poquito de la cadena de valor de GENE. Le digo, ¿cómo, de alguna manera, si tenemos que hacer, no una trazabilidad en cómo llega al puerto, sino cuál es la cadena de valor que tiene detrás? Bueno, por un lado te puedo contar cómo nace esto. Accelerate Energy es una compañía que es global, pero fue una compañía que se pudo y supo anticipar a los cambios, que se destinaban respecto a las necesidades y las demandas flexibles. Hoy por hoy está de moda un poco hablar de la energía con el trilema de la energía, que tiene que ser la energía accesible, limpia y flexible. Esto en el año 2005, Accelerate Energy desarrolla esta solución de infraestructura flexible con un barco de regasificación donde simplemente transforma el estado líquido en gaseoso y los mercados pueden tener acceso rápidamente a un suministro energético que cumple con estas expectativas. Esto estamos hablando de 2005. Hoy es la solución más elegida por el mercado a nivel global, porque puede ser no solamente servicios de corto plazo, dos, tres, cuatro meses, de largo plazo, dependiendo la demanda. Entonces, para nosotros lo que vemos es que, por ejemplo, en el caso que sucedió en la época de la guerra de Rusia, la invasión a Ucrania, este es un lindo ejemplo. Por ejemplo, Finlandia nos pide tener un barco en forma inmediata para poder asegurar el suministro energético. Entonces, el barco que estaba aquí en Argentina, en Bahía Blanca, terminó el servicio del invierno y se fue directamente a prestar el servicio de invierno en Finlandia. Hasta ese momento todavía Finlandia tenía conectado, estaba conectado a Europa con un gasoducto que se llama el Baltic Connector. Sí, claro. ¿Qué pasó? El año pasado se le detectaron pérdidas y se cerró. Si no estuviese, hubiese estado nuestro barco allí, Finlandia y los países válcriticos no hubiesen podido tener acceso a energía, a seguridad energética. Además, con toda la complicación de la guerra, el boicot a Rusia, a la compra. ¿Y fue Finlandia el único ejemplo o tenés otros países de Europa que obviamente se abastecían de la energía proveniente de Rusia y que básicamente tuvieron que dejarla de lado y reemplazarla? Bueno, Alemania fue el otro ejemplo donde también quiso volcarse nuevamente a tener seguridad energética con barcos de regasificación. Pero básicamente lo que hablamos y nosotros también tenemos, por ejemplo, presencia en países muy distintos, como por ejemplo Bangladesh, Pakistán, incluso Estados Unidos, que es uno de los mayores exportadores junto con Qatar. Y durante los picos de demanda en invierno importan gas vía gasoducto en México o también a través de GNL. Entonces, hay distintas maneras de abastecer esos mercados. Y lo más importante acá es tener una infraestructura flexible que también tenga un menor footprint y que tenga rapidez en esa respuesta. En Argentina estamos desde el año 2008, tenemos dos barcos, ahora uno de ellos ya no está porque Argentina desarrolló el gasoducto Néstor Kirchner, que también es algo beneficioso para Argentina. Construir infraestructura para dar servicio a lo que es el baselob, la capacidad de base, para la demanda base. Para el pico, la solución es infraestructura flexible, sin duda. Y ahora, en esta, lo que hace básicamente Accelerate, que de alguna manera creo que el conocimiento que por ahí se tiene más agudo de la empresa es que tiene barcos que pueden trasladar la energía y que te pueden abastecer. Y de alguna manera, bueno, el ejemplo de Finlandia es uno, el ejemplo de la Argentina también es otro. Pero lo cierto es que Argentina tiene gas, que tiene gas, digamos, no debería importarlo si es que lo desarrolle, desarrolla obviamente lo que es vaca muerta bien para todos. ¿Hay alguna manera de sumar fuerzas, digamos, de la empresa haciendo, bueno, o una planta para, precisamente, para que el barco sea, en lugar de demandado de la Argentina, sea cargado de la Argentina con el gas argentino, o sea, con más criterios todavía y con más posibilidades de llevarlo al mundo? Sí, absolutamente. Por un lado, Accelerate tiene un compromiso de continuar siendo un aliado estratégico, particularmente en momentos con, siendo Argentina y no lo podemos soslayar. Esa es, tiene las segundas reservas más importantes de shale oil y gas de todo el mundo, ¿no? Y eso hay que saberlo, hay que entenderlo y de alguna manera ayudar a estructurar proyectos que puedan viabilizarse y exportar GNL al mundo. Y te voy a dar un poco más de números, sé que a vos te gustan, ¿no? Hoy por hoy, la oferta de GNL se estima más o menos en 300 MTPI. Para el año 2040, la demanda estimada va a estar en los 700 MTPI. Pero, decís, bueno, vas a tener un crecimiento muy importante. ¿Cómo? Entonces, la pregunta tuya va a ser, bueno, Gaby, pero ¿cómo está la oferta? ¿Cómo va a crecer? Bueno, va a crecer, pero limitadamente. Para el año 2030, los proyectos de Estados Unidos y Qatar de expansión van a aportar al sistema de GNL entre 70, 80 y 130 MTPI, que te da un espacio, un gap cada vez más creciente de demanda insatisfecha. Ahí lo que te está dando es una ventana enorme de oportunidad para Argentina, de transformar ese gas que está producido en vaca muerta, transformarlo en líquido, miro la copa de agua, y poder llevarlo a distintos mercados en forma de GNL, en forma de gas natural a la región, porque tenemos la declinación de Bolivia. Pero en forma de GNL lo podrías llevar. Exactamente. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Bueno, por un lado, eso no te va a impedir probablemente que en los picos de la demanda, por ejemplo, en el invierno, no continúes importando. Eso probablemente porque desarrollar infraestructura para el pico de la demanda es totalmente ineficiente, porque si no vas a tener el resto del año una infraestructura totalmente no utilizada. ¿Qué hace falta? Hace falta no solamente inversiones, muchísima inversión. Estamos hablando de que proyectos de este tipo, de esta naturaleza, son de capital intensivo, no menos de 10.000, 15.000 millones de dólares, donde interviene toda la cadena de valor. Desde el upstream, el midstream, procesamiento, y después la planta en sí de liquefacción. No solamente eso, sino que necesitas credibilidad de largo plazo en términos de marcos regulatorios y legales que te permitan tener una visualización de futuro. Que cuando tenés un cargamento de GNL, se te permite exportar. Y para eso está la contraparte, de que todo el año puedan exportar, independientemente del pico de demanda o la necesidad que pueda tener en dos o tres meses del año. En una manera de poder dar seguridad de largo plazo en esa exportación. Y para eso se necesitan marcos jurídicos estables y de largo plazo. ¿Y vos crees que este gobierno puede lograrlos, esos marcos? ¿O quiere? Yo creo que no solamente tiene que haber un solo gobierno. Creo que tiene que haber un consenso político, porque estas cuestiones traspasan y atraviesan ciclos políticos también. Estos son proyectos que solamente la ingeniería y el diseño llevan tres, cuatro, cinco, seis años. La construcción otros tres, cuatro años. Hoy el proyecto de YPF está hablando de no antes del 2030. Estamos en el 2024. Entonces, más allá de que este gobierno pueda continuar, pero siempre atraviesa ciclos políticos que van a ser vistos, tal vez, por distintas personas. La concreción de esos proyectos. Sí, cómo nos cuesta a veces a los argentinos pensar en el largo plazo. Exactamente. Pero para eso creo que todos, todos como sociedad, tenemos que dar nuestro aporte de poder tener una mirada de largo plazo. Tiene que ver con una cuestión de inmediatez que pasa en el mundo hoy, que cuando ves las nuevas generaciones, que decís, mirá, todas están apuntando a que, no sé, lo ves en el tiempo de lectura, lo ves en un montón de que quieren todo ya, que todo es muy rápido, todo es bastante efímero y se cambia continuamente. Cuando se hace un proyecto que necesita un largo plazo, digo, en los países en el mundo, digo, cuando vos, tu experiencia es a nivel mundial, ¿ves que pasa lo mismo que la Argentina? ¿O ves que esto también es una cuestión cultural de lo que pasa en los países y todo el mundo quiere todo rápido y ya? A ver, la verdad es que no somos los únicos en tener idas y vueltas. Por ejemplo, te contaba de Europa o mismo Alemania, donde había tenido... Alemania en la guerra quería volver a las máquinas de carbón, digamos. Exactamente. Bueno, hay muchos países que están volviendo también, ¿no? Pero mismo Alemania... Pero se habló mucho tiempo de, bueno... Centrales nucleares, por ejemplo. Claro. Y se habló mucho tiempo, bueno, de la contaminación, de todo, energías límpicas... O bazar, que realmente el mundo base es la energía renovable, pero también necesita energía de base, el baseload. Entonces, ahí Alemania tuvo que volver para atrás, no tenía gas en los reservorios, tuvo que salir como Estado a comprar gas, GNL, para cubrir esa seguridad energética. Entonces, Argentina uno piensa que somos nosotros, pero el mundo también tiene sus idas y vueltas. Pero sí, también, lo que tiene el mundo, y no nos vamos muy lejos, Brasil mismo, tiene una planificación estratégica de largo plazo. Y eso sí creo que nos falta a veces, porque más allá de los ciclos políticos, realmente hay una mirada más de Estado y de planificación más allá en términos de cuáles son la producción, la capacidad, tanto de petróleo crudo, de gas. En el caso de Brasil, offshore, cómo se va a hacer, cómo se va a hacer. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Brasil tenemos dos operaciones, incluso venta, comercialización de gas, toda la cadena integrada, y realmente se ve que hay una mirada de, no cinco años, de 10, 20 años para adelante. Brasil, ahí me parece un gran ejemplo, porque Brasil a fines de los 50 decidió ser un país industrial, dejar de ser un país cafetero, y puso la pro en la industrialización. Entonces, cuando ves hoy planificaciones a 10, 15 años, y las mismas multinacionales también eligiendo mucho Brasil, no solo tiene que ver con la cantidad de población que tiene Brasil, sino también con que hay una proyección hacia la industria. Exactamente, es eso. Entonces, creo que, por supuesto que los países tienen vaidenes en cuanto a la mirada, y particularmente el sector energético, que es tan sensible incluso con un impacto en la geopolítica. Pero creo que a Argentina lo que le falta es un poco madurar esta visión de largo plazo, que necesitamos sin lugar a duras para el desarrollo de vaca muerta. Sin eso, el desarrollo del gas natural, de GNL, es más complejo. La exportación de petróleo crudo, como hablaba Ernesto Solopé Zanadón antes, es un poco más simple. Claro. Y también lo que hay que ver es que esta... Hablamos de vaca muerta, también no deja de ser una ventana, ¿no? Es una ventana. O puede ser una ventana. Exacto. Entonces, es como que también hay que poner el foco ahí, decir, no digo que no se lo pone la Argentina, pero obviamente me parece que no debería tener tantas discusiones políticas sino poner el foco más centrado en algo que realmente nos va a traer mucho dinero a los argentinos, pero lo tenemos que hacer rápido. Sin duda. Si esperamos mucho tiempo, se va a dejar de usar el petróleo en algún momento y vamos a quedar afuera, ¿no? Sí, yo creo que hay una ventana de oportunidad, pero la verdad es que todavía existen los mercados demandantes de petróleo crudo y el gas natural es la energía de la transformación. En principio era, bueno, es el camino hacia las energías renovables, pero también hoy hay más conciencia de la energía renovable, el umbral se lleva un poquito más allá y también, como te decía, se necesita un gas y energía de base porque para cuando justamente el sol no está... Sí, o ciclos, una guerra que... O ciclos, entonces creo que hay una ventana que hoy hay que aprovechar porque el mundo está mirando esto, entonces hay que estar allí. Gabriela, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias por venir, de verdad. Gabriela Aguilar, General Manager de Argentina, Brasil y PP para la TAM de Accelerate Energy. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vos.